Historia de la filosofía por Franco Restaíno, volumen 4, 168, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8, la epistemología post-positivística, 1032. Lakatos, la metodología de los programas de investigación. Imre Lakatos, nacido en Hungría en 1922 y huido a Occidente en 1956, después de haber estado encarcelado por sus posiciones anti-stalinistas, fue hasta su prematura muerte en 1974 profesor de Lógica y Filosofía de la Matemática en la London School of Economics, la prestigiosa institución académica en la cual enseñaba, en aquellos años, Karl Popper. Para Lakatos, de orientación filosófica originariamente hegeliana, la lectura de las obras de Popper constituyó un motivo de giro radical en el plano teórico, reforzado por sus relaciones personales con el mismo. Durante algunos años, hasta la maduración de una separación crítica cada vez más marcada, desde la mitad de los años 60 en adelante, el horizonte epistemológico y filosófico en general en el cual se mueve Lakatos es precisamente Popperiano, un horizonte considerado por Lakatos como la filosofía más avanzada de nuestro tiempo, por lo cual, una crítica innovadora como quiere ser la suya, hay que entenderla en gran medida como dependiente de aquel horizonte. El mismo, en el ensayo de 1970-1971, publicado en 1974, Popper sobre la demarcación y la inducción, reconoce claramente las deudas teóricas contraídas con el gran filósofo de la ciencia. Las ideas de Popper representan el desarrollo más importante en la filosofía del siglo XX, en la tradición y al nivel de Hume, Kant y Wegel. Por lo que respecta a mí, la deuda que tengo para con él es enorme. Él ha cambiado mi vida más que cualquier otro. Tenía casi 40 años cuando sufrí la influencia magnética de su personalidad. Su filosofía me ayudó a romper definitivamente con la concepción hegeliana de la que era fautor desde hacía 20 años. Además, y lo más importante, me hizo enfrentar a un campo de problemas inmensamente fértiles, es más a un verdadero programa de investigación. Trabajar sobre un programa de investigación es, evidentemente, una actividad crítica y no es de extrañar que, trabajando sobre problemas popperianos, yo me haya visto llevado a menudo a chocar con las soluciones de Popper. La catos no solamente chocó con las posiciones de Popper en los últimos años de su vida. El otro punto de referencia teórico y polémico, a veces con momentos de notable aspereza, está representado por las posiciones de Kuhn. En los ensayos de este periodo, la confrontación teórica con Popper y Kuhn es casi obsesiva. Aparece por primera vez, de modo orgánicamente y articuladamente, motivada en un escrito más conocido, la falsificación y la metodología de los programas de investigación científica, aparecido originariamente en el volumen ya clásico Crítica y crecimiento del conocimiento, de 1970, que documenta el choque Kuhn-Popper y el debate suscitado. Reaparece con fuerza, no solo en ensayos menores, sino también en el otro escrito de amplia difusión, La historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, publicado en 1972. En los ensayos antes mencionados, la catos no limita su empeño teórico a la confrontación Popper-Kuhn, sino que lo amplía a la delineación orgánica de sus originales tesis filosóficas y epistemológicas, llamadas por él mismo, metodología de los programas de investigación científica. Otros ejemplos, de carácter y contenidos muy especializado, afrontan problemas de historia y de teoría de la física y de la matemática. La mayor parte de sus escritos, epistemológicos, históricos y especialísticos, ha sido recogida por amigos suyos en dos volúmenes de 1978, titulados La metodología de los programas de investigación científica. El primer volumen contiene los escritos filosóficos, el segundo los relativos predominantemente a las teorías matemáticas. Puesto que las posiciones epistemológicas de la catos no se pueden comprender totalmente si no es en el contexto de sus críticas a Popper y a Kuhn, haremos preceder el análisis de estas últimas a la exposición de las primeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!